¿Cómo anda la gente más linda de YouTube? Las dos semanas están llegando a su fin. Hoy es el último día. Y es un video bastante diferente a lo que están acostumbrados. Pero antes, me gustaría tomarme un ratito, si es que ustedes me lo permiten. Y el vecino, justo ahora construyendo. Me estuviste haciendo ruido toda la mañana. Sobre a Varis, como que necesitaste prender la máquina. Quería tomarme un tiempo para agradecerles por los 200.000 suscriptores. Que realmente estoy muy orgullosa y agradecida. Nada de esto podría ser posible. Real, real. Sin ustedes. Y si a ustedes les parece que esto es muy cursi, adelante en el video. ¿Qué quieren que les diga? Yo me voy a tomar un ratito para agradecerles. Voy a poner videos acá de cuando llegue a 500 suscriptores. O sea, imagínense lo feliz que estaba ahí, lo feliz que estoy ahora. Obviamente, el crecimiento trae muchas presiones. Que quizás en ese momento no tenía. Y está bueno tomarme un ratito ahora como para que me caiga la ficha de lo que son 200.000 personas. Y agradecerles. Para que se den una idea, cuando llegue a los 1.000 suscriptores. Hubo un brindis familiar. Cuando llegue a los 7.000, hicimos shots. Cuando llegue a los 10.000, hicimos una fiesta literalmente en mi casa. Cuando llegue a los 50.000, corrí en tanga por el parque. Como para que vean que no me lo tomo a la ligera. Y nada, realmente estoy muy contenta. No solo por los números, sino por todo el apoyo de la gente que recibo. Y... Apóstoles estoy muy contenta. En serio, estoy muy contenta. Y realmente espero que me sigan acompañando en esta trayectoria. Trayectoria. Factoría. Realmente espero que me sigan acompañando en este proceso. Que me sigan apoyando porque lo valoro un montón. A toda la gente que me apoya. La nueva, la vieja. En serio, los amo con todo mi corazón. Y realmente espero que hayan disfrutado cada uno de los videos de las dos semanas. Un gran desafío. Pero lo conseguimos. Y eso. Yo tengo mucho más para decir. Y encima sé que hay gente tipo muy anticursi que va a decir. Por favor, que je de esta mina. Pero bueno, gente, tengo ascendente en piso. Tocar el botón de suscribirse para mi posta es... Re importante. Que sepan que los amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz, muy agradecida de todos ustedes. De hoy a la noche voy a brindar por mis 200.000 suscriptores. Y si sos nuevo y no me conocés, este es el primer video. Normalmente suelo estar un poco más insoportable que esto. Pero te invito a que te suscribas. Que realmente me cambiaron la vida. Como que me dio vergüenza. Los amo. Estoy muy agradecida de ustedes. Lo que van a ver ahora son bloopers, momentos. Videos que grabé que no terminaron siendo para las semanas. Videos que no terminaron siendo ni videos. Pero que son graciosos los clips. Acá coda. Nada lo puedo asegurar. Espero que lo disfruten. Espero que lo hayan disfrutado estos 14 videos. Y espero volverlos a ver la semana que viene. Se vienen muchos videos antes de que termine el año. Diciembre se va a venir potente. Así que los quiero ahí. Firmes con las notificaciones. Prendidas. Scribidos. Sidiéndome en Instagram. Sidiéndome en todas las redes. Amo. Y los veo. Y nada. Disfruten estos clips que no estuvieron en la semana. Pero que son muy graciosos. Y gracias a toda la gente que participó de las dos semanas. Los amo amigos. Y novio. Familia. Los amo con todo mi fucking corazón. Felices dos semanas para ustedes también. Que estuvieron ahí del otro lado. Disfrutando. Y likeando. Y comentando en todos los videos. Por favor. Comenten en este video. Cuál fue su video favorito de las dos semanas. Nos vemos muy prontito. Escribanse. Adiós. Los amo. Un aplauso para nosotros. Ante la duda aplaudí. La gente como anda. Ante la duda aplaudí. Siete y media de la mañana. Yo. La noche de ayer. No dormí. O sea. Estoy siguiendo de largo. ¿Qué estaré yendo a hacer? Se estarán preguntando. Estoy yendo a sacarle fotos a unos egresados. No es tanto a quién le saco fotos. Sino en dónde saco fotos. Estoy yendo a sacar fotos a la cancha de River. Gente. Yo soy bostera. ¿Qué onda? ¿Te imaginas enojan las de River? ¿Pueden creer que Rama no me deja decir tengo piel de gallina? No me pidan que sea gracias a mí o no dormí. ¿Ok? Por poco no me la estoy poniendo con el Ford que tengo adelante. ¿Quién te habla hasta ahora? Dios. Yo de allá iba a decir gente no dormí. No me hinchan las pelotas. ¿Te quieres saludar? Con el calor que hace me dejaron todos los buzos. Yo no sé cómo grabarlo. Ella modelo. Es madilísima. Listo chicos. Estamos todos. Ella. Tiene algo que me atrae. Que me distrae. Que me perdone mi instinto de fútbol. Pero es muy lindo este lugar. Resumen de lo que estuvo aconteciendo en estos momentos. Básicamente no les puedo mostrar mucho de lo que pasó. Les voy a mostrar nada más lo que es el monumental. Mi experiencia dentro del monumental. Porque los egresados no quieren subir sus buzos. O sea, sorpresa. Así como ellos les pedí que no subieran nada de mi pelo. Y lo van a respetar. Me recontra calcine. O sea, estoy segura que tengo la marca de la camiseta. Tipo, por el calor que hacía. Amigo, me estoy muriendo. O sea, tengo una energía ahora, boludo. Pero no sé cómo no me morí en la ida. Amigo, no sé cómo no me morí en la ida. Literalmente no sé cómo no me morí. Yo tengo 10% y una hora y media para volver a casa. O sea, ¿qué pasará? Ay, ¿no soy re sexy ahí manejando? Sí, lo sé. Tienes giro a la izquierda. ¿A dónde vas? ¿A dónde mierda te estás dirigiendo? ¿Cómo se hace el coro? ¿Va? Ya. Hay que seguir el mismo tono. Yo hacía coro en inglés. ¿Te puedo hacerte una concentra? ¿Te puedo hacer una concentra? ¿Te puedo hacer una concentra? Claro, el pollo de Valen, ¿no? ¿El pollo de Valen está como medio paliado? No, no lo puedo evitar. No. Tengo igual que toda la gente de YouTube lo vio porque en otro video estaba fresquito. O sea, de hecho, hace un par de horas. No, no, de besos que llenas ahora. No te voy a perdonar. ¿Qué me quedó en pedo? Se ríen de pelotudo ese. Yo no me voy a reír más en mi vida después de lo que me hicieron. Siempre hay que comer, no sé. Siento que el video tiene que ser solo se escucha la voz y está la... Bruno. Así es de la zona. Sí, 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 sí. ¿Cómo es ese? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, gente. Vamos. Para, ¿y si yo hago? ¿Y si yo hago? ¿Y si yo hago? No puedo subir. ¿Por qué no? Rascaroso sos. ¿Vos sos rascaroso? 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 Así es. Sí, hola, gente, ¿cómo andan? Y yo muevo la boca como que lo estoy haciendo yo. Hola, gente, ¿cómo andan? De vuelta. Hola, gente, ¿cómo andan? Un poquito más lento y vaya. Hola, putos, ¿cómo andan? Hola, ni lo mires, ni lo mires. Trae, ve, ve, ve. Dale, dale, dale. Voy, voy. ¿Quieres agua? ¿Quieres aguita? No. Voy, voy, voy. ¿Qué hizo? Te listo papel. Está lleno de papel, eh. Qué asco. Vas a pegar papel. ¿Qué? ¿Maldá? Es una cosa que estás haciendo. No, no sé qué estás haciendo, amigo. Es peor que comer picante. No, no. ¿Qué mierda hago? Hola, gente. Ay, yo creo que no. Una vez parecía al anterior, boluda. Excusas para llegar tarde. Por ejemplo, la estamos velando a mi abuelo. Ah, formas de decidirla a coger. No diga ningún ejemplo porque hay pocas. ¿Voy a poner un ejemplo? Muy bizarro, muy bizarro, muy bizarro. Sí, ayer... Paré la pistola. Paré la pistola, me parece un montón. No, se me ha ocurrido, boluda. Yo puedo ser corrupcioné... Gua... Ay. Pero eso va mucho.